La vida de Raúl Jiménez en Inglaterra es muy buena. Desde que llegó al club Wolverhampton, el mexicano se ha visto lleno de minutos y es pieza fundamental para el plantel. Apenas a mitad de semana el delantero marcó un doblete que le dio a los Wolves la victoria ante el West Ham, pero hoy nuevamente el mexicano ya tuvo la oportunidad de mover las redes. El artillero mexicano metió el segundo gol en la victoria de Wolverhampton ante el Everton y conseguir otros tres puntos en la Premier League. El primero cayó de penal por parte de Rubén Neves, que los Wolves se fueron arriba, sin embargo André Gómez empató las cosas. En el minuto 45 Raúl Jiménez se hizo presente luego de una jugada a balón parado, donde remató de cabeza y venció el arco de Pickford para poner nuevamente al Wolverhampton arriba en el marcador. Para la segunda parte, el encuentro fue mucho más tranquilo, pero al minuto 66 de Endonker se encontró un balón en el área y de volea puso el tercero y definitivo para el equipo donde juega el mexicano. En los últimos minutos lo más interesante fue la presencia de un gato negro que se metió al terreno de juego. Wolves y Raúl Jiménez siguen en ascenso y llegaron a 38 puntos, quedando a 7 puntos del Manchester United que ocupa la sexta posición. ¡Gracias!